Venimos a presentarles el proyecto de construcción del nuevo cuartel de policía local de Los Dolores y también la futura aula de estudio. Es un proyecto muy ambicioso con el que damos respuesta a los compromisos que teníamos con los vecinos de este barrio y también a sus demandas, que querían servicios e infraestructuras de mayor calidad y sobre todo servicios que reforzasen la mejora de la seguridad en este barrio. Se va a licitar en dos lotes, uno para la obra del cuartel de la policía local por un importe de 748.000 euros y el otro será la del aula de estudio por un importe de 468.000 euros. De una parte, el cuartel va a tener una superficie de 300 metros cuadrados mientras que el aula de estudio tendrá una superficie de 165 metros cuadrados. De esta forma, como decía, vamos a avanzar paralelamente en dos de las necesidades que tenía este barrio. aumentar y mejorar las infraestructuras policiales ubicadas actualmente en el Castillito y por otra parte, ofrecer un espacio amplio, equipado, accesible y cómodo para que todos los jóvenes de esta barriada, también por supuesto de la barriada de San Cristóbal o incluso muy cerquita aquí del Polígono de Santana puedan tener un espacio bien comunicado con la zona principal del barrio. Cuando abordamos este proyecto nos parecía muy interesante porque aunque aparentemente son dos usos muy diferentes son dos usos que hacen comunidad, que sirven de conexión. La sala de estudio es un punto de encuentro intergeneracional y la policía local es nuestra referencia de cuando cualquier ciudadano necesita ayuda siempre va a ser nuestra primera referencia. Entonces, aunque son, como decía la alcaldesa, dos actuaciones totalmente independientes se han concebido como visualmente un único edificio, que se entienda como un edificio municipal. Esta actuación la hacemos con el plan de barrios y diputaciones y también con presupuesto municipal tanto con el plan de barrios de la comunidad autónoma como con presupuesto municipal. Y por otro lado, les quiero recordar que esta actuación forma parte también de una estrategia conjunta dentro del municipio para mejorar la seguridad en todo el municipio puesto que también en breve, ayer se firmaron, me decía el concejal, las actas para el inicio de la obra comienza también la construcción y en este caso el rediseño del cuartel de policía local de Cuesta Blanca en este caso el cuartel de Los Dolores con la redacción del proyecto también en paralelo del tercer cuartel que tendremos en el municipio a lo largo de esta legislatura que será el de La Aljorra. Además, tenemos la red de videovigilancia de las cámaras que van a reforzar la seguridad en los barrios y diputaciones con 100 cámaras para el control del tráfico y la vigilancia de los lugares de interés. Y hay otras actuaciones que se están haciendo en el barrio, siempre con la colaboración de nuestra Junta Municipal. Hay que recordar que está en la primera fase el plan de mejora de las pistas exteriores, en concreto la de Castillitos. Ya se han asfaltado también media docena de calles dentro del plan de asfalto y muchas otras actuaciones.